¡Hola chicas! Bueno, les cuento que ya se llegó la hora de quitarme el semipermanente. La verdad es que en esta mano no lo aguanté mucho tiempo, solamente 18 días, y fue porque el de esta uña, o sea, este mismo morado, se levantó por un lado, y pues nada, se iba a enredar en el pelo, en la ropa, en todo lado, así que dije, me lo quito. Y otra cosa fue que empecé a verme esto, que es el crecimiento, y no me gustó ni 5, verme eso así. Y esto no me lo he quitado, es porque realmente no he tenido como el tiempo de grabar, y sí lo quería grabar. Voy a estar usando entonces, para no hacerlo más largo, algodón, quita esmalte, o desmaquillador de uñas. Yo compré este en Dollar City, y me sirvió, no es acetona pura, pero me sirvió. Y también, para retirarlo, voy a estar usando un palito de naranjo, y papel Reynolds, o papel aluminio. Entonces, bueno, aquí tengo tijera, y una cajita de aluminio, que es donde voy a sacar mis cuadritos. Y con las manos voy separando algodón, como del tamaño de la uña, no tiene que ser exacto. Y lo que voy a hacer es, mojar el algodón, con el quita esmalte. Voy a empezar aquí por la más chiquitita, entonces lo pongo en la uña. Y con el papel aluminio, lo que hago es abrazar ese algodón. Y me di cuenta que sí lo doblo acá por debajo. Hace como mejor presión, y puede trabajar el algodóncito, con el quita esmalte. Esto lo dejo 15 minutos, 20, y ya puedo retirar el esmalte. Quiero aprovechar para recordarte que si vas donde un profesional, en esmalte semipermanente, en uñas acrílicas y todo eso, van a usar productos completamente adecuados para esto. Yo improvisé bajo mi propia responsabilidad, pero no te aconsejo que lo hagas en casa. Esto no es un tutorial. Así que, bueno, aquí esperando y mientras espero, quiero agradecerles a todas las que comentaron en el video pasado, porque me dieron unos tips geniales. Y, sobre todo, aprendí mucho de quienes me dijeron que, para que no doliera, debían curar el esmalte. Yo no sé ni siquiera cómo se hace, pero me parece valiosísimo saberlo. Bueno, también entre los comentarios, Astrid Mirke me dejó un comentario que, donde ella me contaba que ella lo que está haciendo es usar láminas. Yo no conocía las láminas, pero miren, ella me dijo dónde comprarlas y todo, y ya compré. No sé si ustedes las conocen, para mí son súper nuevos, yo solo conocía los tatuajes. Y eso porque Paula Guerra los muestra y también me regaló, y bueno. Entonces, yo compré estas láminas, me parecieron divinas. Y son las que me recomendó Astrid. Y están espectaculares, bombi, divinas, no sé. Listo, los voy a retirar. No estoy sintiendo ni un dolor, ni nada. Y lo que estoy haciendo ahora es, con un palito de naranjo, empezar como a rasparlo, para que vaya saliendo. No tengo una paleta de esas de metal, y la verdad, me da mucho miedo mandarle a la uña algo de metal ahí, como que hacerle mucha fuerza, más de la que se debe, no sé. Entonces, bueno, lo estoy haciendo así. Les quiero contar que, después de pasar el palito de naranjo, queda un poquitico de residuo. Y lo que hice fue, con la uña de la otra mano, pasarla por encima, así como se está viendo ahí. Y, fantástico, fantabuloso, todo salió. Ahora lo que voy a hacer, es hacerme como una mascarillita con aceite de uva, que me está encantando. Lo adoro. También voy a usar cápsulas de vitamina E. Vamos a mezclar esto, en un platico, en una coquita, donde tú puedas. Le voy a poner aceite de jojoba también. Estos aceites son buenísimos para hidratar y reparar. Así como el de almendras y el de oliva. Le voy a poner dos cápsulas de vitamina E. Así que las voy a pinchar. Bueno, las voy a cortar con la tijera. Mezclo todo, y eso lo vamos a poner en las cutículas. Esto realmente es súper fácil. Estoy mezclando con el mismo palo de naranjo, dénse cuenta. O sea, es un palo exclusivamente para mis uñas. No uso, no comparto nada de esto con nadie. Y vuelvo a separar trocitos de algodón, ya más pequeñitos, porque lo que quiero hacer es, ahora lo van a ver, empapar la uña y el algodón con esta mezcla de aceites y vitaminas. Con la otra mano también lo hice, y me pareció fantástico, de verdad. Mis uñas no se maltrataron. En la mano derecha tengo que decir que sí tuve bastante dolor con la uña del dedo índice donde estaba el morado. Fue mucho más dispendioso sacar ese efecto brillante, muy lindo y todo, pero me dolió. Me dolió mucho, así que bueno, pero esto me ha servido. Estas, digamoslo así, mascarillas para las uñas, me ha servido. Las dejé más o menos 30 minutos y las retiré. Si tú quieres o tienes el tiempo para dejarlas más, no tiene ninguna contraindicación. Recuerda que son aceites y son súper inofensivos. Y el resto lo esparcí por las manos. Miren cómo se ven. Se ven hidratadas, no se ven acabadas ni nada. Y ahora lo que voy a hacer es ponerme la base favorita de mis uñas, que es la de Vogue. Esa rosadita está divina y vi que ya la sacaron en un frasquito pequeño del tamaño tradicional. Me pongo dos capas y eso es todo. Dejo descansar las uñas una semana, voy a dejarlas descansar una o una y media y listo. Espero que les haya gustado. Me encantó compartirles mi experiencia con el semipermanente. Creo que no todas tenemos la misma experiencia y está súper bien. Cuídense mucho. Un abracito. Chao.